... Les hacemos mención de que el Señor de los Milagros estará unos minutos para que los grupos de baile le rindan el merecido homenaje con dos números especiales de marinera norteña y posteriormente se iniciará el recorrido de la procesión como cada año, en octubre, lo celebramos Nuevamente, por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso vamos a ver si nos contagiamos de este sentimiento especial en este día tradicional del Señor el Cristo de Pachacamilla que está con nosotros ya a punto de salir en su recorrido gracias por supuesto a la hermandad del Señor de los Milagros de Valencia que ha hecho posible que todo esto salga, el recorrido profesional como cada año y definitivamente estamos muy agradecidos, contentos por el sentimiento ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 El primer saludo, fuerte el aplauso Y así de esta manera se viene, damos por iniciado, digámoslo así Este gran recorrido procesional del Cristo de Pachacamilla aquí en Valencia Especial el momento Ya está con nosotros señoras y señores, el señor de los milagros Vamos a rendir ese fuerte aplauso, ese homenaje Ese sentimiento que todos estamos trayendo en estos momentos Hemos venido de tantos lugares, de nuestro querido Perú Para justamente unirnos en esta tarde y darle la celebración al Cristo de Pachacamilla A continuación los grupos de baile van a rendirle por supuesto el merecido homenaje El señor de los milagros